El futuro que no viene, ni el pasado. ¡Hola, querido hermano! ¿Qué pasa, pasa? ¿Querés tomar un cafecito, querido? Bueno, si no me lo pensás cobrar, acepto. Pero te anticipo que el motivo de mi visita no es ese, justamente. ¿Ah, no? Quiero invitarte a una cena en mi casa. O sea que no me canso de decir mi casa. Suena lindo, ¿no? Bueno, el motivo de esta cena es justamente festejar ambas reconciliaciones. Perdón, ¿cómo ambas? ¿Qué hay otra más? Tito, pero vos recién te desayunás. Yo creí que ya lo sabía. No me digas que Pedrito... Efectivamente. Se arregló con su respectiva mujer. Pero te das cuenta, te das cuenta que el barco se hunde y la rata huye. ¡No! Déjame de bromar, querido. O sea, Metito, ¿cuándo decís la rata que me estás incluyendo a mí también? ¡Rata, sí! Son dos maricones, viejo. ¡No puede ser esto! ¡Que lo me han dejado solo! ¡No puede ser! Pero si vos te morís por ir con Clelia. ¿Qué? ¡Yo, bro! ¡Oh, sí! ¡Anda! Pero mira lo único que falta. ¡Oh, buen día! ¡Buen día! ¡Oh, rápido! ¡Buen día, buen día! ¡Felicitaciones! Es lo mejor que podías haber hecho. Estoy tan contento. ¿Qué te pasa? ¡Ah, no le debolís. Está con bufos. ¡Ah! ¡No sabe la novedad que tengo! ¿Qué? ¿Otra más? Sí. Voy a tener un hijo de Mirta. Perdoname. No me digas, pero esto entonces vino con creces. Pedito, disculpáme. Te felicito, pedito. ¿Estás seguro que es tuyo? ¿Pero qué decís? Por favor. Oye, yo te digo una cosa. Mirta me dijo que es mío. Sí. Y si yo voy a comenzar una relación con ella, tiene que ser a partir de la confianza. Así que a mí me basta con eso. No, no, no. Vos confiá. Confiá y después te pasa como la otra vez. ¡Viva! ¡Viva! No, dejálo. ¿No ves que está con mufa? Lo vine a invitar a una cena en mi casa y resulta que puso el grito en el cielo. ¡Ay, pero vení a cenar! Te va a ser bien. A lo mejor está Clelia ahí. ¡Pero no! ¡Ni, loco! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué querés? ¿Vos tiene que estar enfermo o que me quiere contagiar? No, señor. Yo tengo mis principios. ¿Pero qué decís? Tito, vamos, si vos estabas loco. ¿No sabías que estabas muerto acá que quería volver con ella y ahora no? Momento de nostalgia. Cualquiera lo puede tener, ¿no? Querido, yo concluí a loco. Escuchame, tío. No, no, Ciro. No, no, señor. No vuelvo con Clelia. Antes me tiro bajo un trambillo. Mirá lo que te digo. ¿Estás seguro que no le complico la existencia si me gusta? No, 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 para nada. Seguro. No, no, no. Está bien. Todo está bien. ¿En serio? Lo voy a arreglar. Sí, sí. ¿Seguro? Bueno, ¿cómo? No sé un montón de canciones tuyas. Tengo que practicar. A ver si me sale... Había una muy linda que me gustaba. No, no. No, no. Mirá. En la vida se presentan pocas oportunidades y esta es una de ellas. Así que aprovechala. Gracias, don Atilio. Gracias porque, bueno, qué sé yo. Gente como usted no es fácil de encontrar. Ahora, decime, cuando sigas estar, estrella, ¿me vas a dar bola? ¿Te vas a acordar de mí? Ah, no sé. No sé. ¿Qué estar? ¿Qué estar? Por favor. No, no, lo vas a hacer. Vas a llegar porque tenés mucho talento. Gracias. Pero, bueno, ahora el objetivo es ir allá y ver si podemos insertar mi material en el mercado y ya con eso es bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Decime, y lo de Guido. Tengo una duda. ¿Vos hay algún problema que te fuiste a la casa de tu vieja o...? Eh... no funciona. ¿Ah, no? No. Ya sabe cómo es. Es un tipo al que le gusta la joda y yo estoy para hacer un proyecto en serio. Ah, sí. Y la verdad que no me banco que... Nada, que esté con una mina distinta todos los días, ¿no? Ah, yo te felicito, hiciste muy bien. Mire, no sé si hice bien o hice mal. Hice lo que pude. Lo que creo que tenía que hacer. Porque para estar sufriendo mejor estar sola, ¿no? ¿Me presta el teléfono? ¿Puede ser que tengo que hacer un llamadito? Es tu casa, hacer lo que quieras con el teléfono, hablar todas las veces que quieras. Escuchame, ¿me voy al salón? Sí. Sí, hay un tipo que tengo que hablar, un problema. ¿Qué problema? No, no, te lo voy a contar ahora, no, no. Che, no te vas a ir sin saludarme. ¿Cómo voy a ir sin saludarlo? Hablá, hablá, hablá. Hasta luego. Saludito. Hola. Hola, Rey, Azucena. Azucena, ¿cómo estás? Estaba esperando tu llamado. Bueno, el jefe me dio el ok, así que a volar se ha dicho. Sigue en pie la oferta, ¿no? Sí, por supuesto que sigue en pie. Y no te vas a arrepentir. Espero. ¿Tenés todo listo? No, 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 no estoy en casa, en realidad. Todavía estoy acá en el laburo. Me voy corriendo para allá porque si no, no voy a hacer a tiempo. Tengo que armar la valija todavía. Ok, ok, después te llamo a ver a qué hora te paso a buscar para ir al aeropuerto. Ok, bárbaro. La vamos a pasar muy bien. El hecho de que tengamos habitaciones separadas no quiere decir que no podamos pasar un buen momento juntos, ¿no? No, supongo que no. Bueno, después hablamos. Chao, un beso. Chao. ¿Dónde me metí? ¡Gracias! El tiempo de tiempo cayó acá. Se cortó el agua. Está quedó pa' yo, carajo. Se trae a hacer la amapona, ¿no? Me voy a limpiar, por lo menos. ¡Lolita! ¿Cómo andás? ¿Qué hacés, Lolita? ¿Qué hacés, Ibarra? ¡Cierre la puerta! Siempre de acá. No, la vecina. No te quiere ver. Te tengo que venir a visitar yo, porque si no, vos no pasás nunca, Ibarra, ¿eh? No sé qué pasa. Es que no me gusta la zompia de mierda se la está apolizando a vos, Lolita. ¿Y vos te vas a morir ahí? No sé. Tienes que irte de ahí, Gil. Pero bueno, por ahora es lo único que tengo, Ibarra. ¿Eh? Ahora es lo único que tengo, Ibarra. Vete a vivir acá. ¿Estás loco, vos? Vete a vivir acá, dale, en serio. No, no, yo ahí estoy bien, estoy bien. Tengo novia. Vete a mí, ya sé. ¿Eh? Tenés miedo que el día que somos así en tulebuse, no? No. Por el otro día, ¿no? No, a mí que me importa. No, más bien, somos vos mías. Claro, somos amigos. ¿Y entonces? Estoy con los guantes puestos, se me cortó el agua. ¿Qué estás? Esperá. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿El qué? Nada. ¿Pero qué te...? ¿Qué? Estás bajoneado, Ibarra. Te veo mal. Te veo mal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás bajoneado? No sé, ¿por qué? Porque se fue la amapola. ¿Por eso? Que va bien, ¿qué? ¿Va bien? Lo que más me jode es que se fue así chichaneando con el rey gay. Y eso es lo que más da por las tarlillas de Guevara. ¿Qué turro es? ¿Qué turro? Hermano. Hermano de Guevara. Encima hermano. ¿Qué sopló? Amapola. ¿Qué turro qué? Amapola. ¿A Guevara siempre vos? Sí, más bien. ¿Puedo? Sí. Pero la culpa no es de él. ¿De quién es? No, de él tampoco. Si bien las Nami son todas iguales, son atorrantas las Nami. ¿Viste? Pero no, acá tampoco la culpa tiene la amapola. ¿Y quién tiene la culpa? De Guevara. ¿Cuántos mocos se mandó Guevara? ¿Cuántos mocos se mandó Guevara? Bueno, pero sos un ser humano. ¿Eh? Che. Va bien que soy un ser humano. Garco la... la viarruga. No, esa me garco a mí, pero bueno. Así. La amapola. Toda la vida igual. Bueno, Guevara, pero es fácil. ¿Qué es fácil? Vale, le prometés que no lo vas a hacer nunca más. ¿El qué? Le prometés que no lo vas a hacer nunca más y le decís lo que te pasa. Lo importante es eso, decirle lo que te pasa, Guevara. Sí, sí, más bien. Qué más solar y qué guarda barreras, sí. Decíle que está sufriendo porque no está con ella, que está mal, que te duele el corazón. Pero aprovechá, apurate, ahora. No pierdas más tiempo. La mina te quiere. Te va a decir que sí, Guevara. Dale.